Manteca 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 Gracias. 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 Una de las cosas importantes que nosotros queremos que ustedes entiendan es que los sistemas de información inalámbrico es una adaptación que se está viendo en muchas implementaciones que se ven en las casas, en las compañías. Y mucha gente lo está implementando de manera incorrecta. Así que aquí tenemos dos expertos que nos van a estar hablando cómo podrían hacer exámenes de evaluación a sus redes inalámbricas para ver si están configuradas de manera correcta. ¿Cómo? ¿Que no se oye atrás? Ah, pues ahí está el micrófono. Ahí está, tiene que hacer. Así que, sin más preámbulos, lo dejo con José Luis y con Ángel. Que pasen buen día. Gracias, pues, mira, mi nombre es Ángel Pidel. Voy a estar hablando de la parte de la auditoría de redes inalámbricas. Gracias por estar con nosotros. Nada, introducción. Hoy en día, redes inalámbricas están en todos lados, como dijo el compañero José Arroyo. Lo que nos hace es que nos permite ampliar nuestras redes, generalmente, como si tenemos empleados que trabajan remoto o trabajan moviéndose de oficina en oficina, pueden tener mejor conectividad mediante el wireless. Lo malo sobre el wireless es la implementación. En la implementación podemos tener fallas que nos pueden producir webas de seguridad que nos permiten personas ajenas entrar a ese... podemos hacer una auditoría de redes ahora que yo soy alérgico al micrófono no, no. Podemos hacer auditorías a nuestras redes como también podemos hacer un penetration testing a nuestras redes. La diferencia entre las redes vamos profundo, vamos a llegar a las pruebas. realmente ¿qué es una auditoría de sistema? Primero es parte de nuestro governance en una corporación porque hacemos que probamos la seguridad de nuestras redes tanto físicas como wireless para ver que estén seguros. En la definición pues es un proceso de conectar y evaluar evidencia que determine si nuestros sistemas de computadora o nuestros sistemas de información guardan esos activos los aseguran mantienen la integridad de la data nos dan las metas corporativas las podemos alcanzar y tener mejor uso de nuestros recursos. ¿Qué es una auditoría wireless? La auditoría wireless lo que hacemos es verificamos estos sistemas inalámbricos de una forma proactiva ¿por qué proactiva? Porque queremos determinar antes de ocurrir un incidente cuán seguro estamos y si tenemos algún inconveniente en la seguridad poder detectarlo antes de cómo incluso pueda hacerlo. Realmente lo que hacemos es verificar nuestro perímetro interno nuestro perímetro externo adicional los firewalls los routers y los controles de acceso y por qué tenemos que hacer una auditoría regulaciones estándar aquí por lo menos de ejemplo el payment card industry PCI establece una tarjeta de crédito entre sus requerimientos el 4.11 establece que necesitamos realizar asegurarnos que nuestras transmisiones guardias están seguras mantienen segura la información de los tarjeta virtual mantienen segura el acceso a esos environments la información de los tarjeta virtual IPA también establece que tenemos que asegurar la información de los pacientes entre otros Ángel ya que están mencionando el tema de IPA ¿hay alguna parte dentro de la regulación de IPA que establezca la utilización de redes wireless versus redes cableadas? como tal no hay algún requerimiento específico si establece que tienes que asegurar que la transmisión de los datos se asegura el acceso a esos datos se asegura PCI si lo establece literalmente te establece que tienes que hacer un wireless más tienes que hacer un penetration test ¿qué es un pentest? un pentest naturalmente tú vas a hablar antes no y en list nos establece que es una prueba de seguridad en cual los evaluadores realizan los ataques reales como si fueran la vida real queremos ver hasta dónde podemos llegar qué podemos perder si realmente vamos a pagar realmente el pentest va más profundo con auditoría auditoría determinamos qué fallas tenemos y damos unas recomendaciones para arreglarlas el pentest lo que hace es que va más allá y te dice si no vas a arreglar esto todavía puede ocurrir te pueden robar la base de datos ¿ok? wireless lo podemos considerar una red pública ¿ok? cualquier persona que esté alrededor no necesariamente esté dentro de una compañía puede accesar los datos puede accesar ese dispositivo wireless y tratar de entrar a la compañía ¿ok? pentest PCI si establece directamente que hay que hacer un pentest anual mínimo para los sistemas o cada vez que existan cambios en sistemas operativos o dispositivos que no hay yo les voy a hablar de auditoría y quería hacer algo distinto generalmente hacemos auditoría con una laptop ¿ok? pero hoy en día tenemos dispositivos móviles tabletas o podemos usar celulares y lo quería hacer con Android ¿ok? quería hacer algo distinto ¿por qué Android? fácil de usar movilidad no tengo que estar en la tabla pero yo voy a estar con mi celular o puedo estar con una tablet ¿ok? ahí existen herramientas de seguridad disponibles en Facebook gratis o con bajo costo ¿ok? lo único downside es que muchas de ellas necesitan en el RooTacos tenemos que juntar el dispositivo entre las cosas que hacemos en una auditoría primero es que escaneamos nosotros escaneamos todo a red que dispositivos wireless existen están cerca o podemos tener acceso a ellos porque ahí podemos verificar si existen access points dentro de la compañía que no estaban autorizados ¿ok? pueden ser un Roo access point que hay un empleado que debería tener mejor el movimiento y puso su router lo conectó y tiene un access point que no está autorizado ¿qué apps podemos utilizar? Incident o VPN en Wipping Special apps que están disponibles en Play Store y hacen esa funcionalidad ¿qué otros pasos podemos hacer? verificamos hacemos una numeración ¿qué hosts están disponibles y qué servicios están disponibles mediante guardias? ahí podemos determinar si existen hosts conectados a nuestra red que no están autorizados oye hay una persona que esté en parking y no esté conectando a nuestra red podemos determinar el mensaje hacemos una numeración escaneamos cuáles dispositivos están conectados y ahí determinamos si realmente esas personas están autorizadas o no ¿ese servicio se coge desde adentro o lo coge desde el mismo Android donde está haciendo la aplicación me hace un scan del host y me dice que el servicio está conectado puedo hacer el scan del otro o puedo hacer el scan del los hosts que están conectados con cualquier duda pregunta y confianza para el indicado determinamos cuál está bien conectado y qué aplicaciones están disponibles fin fin spec de exploit aunque lo vamos a para auditorial y después de una herramienta no está en el place por y me he hecho un testing desde año vamos a ver los screenshots de cada una de ellas y podemos hacer un assessment de vulnerabilidad esos servicios que están cogiendo si son vulnerables o no hacemos también revisión si esos dispositivos wireless tienen el default password sería ya eso es un finding grande auditoría tienen el default password es la webin expect y es webin esta screenshot es de insider que estoy escaneando todos los dispositivos wireless que están alrededor de esto yo puedo hacer walk drive yo puedo usar el land voy a ir por todos los pasillos por todo el perímetro de la compañía o en nuestras casas porque también podemos hacer cerca de nuestras casas de hecho yo hice mi caso y nos dice el s id de los que están disponibles por qué canales están cogiendo y si son seguros o no están seguros están asegurados o no están asegurados el access point que vamos a estar trabajando que voy a estar mencionando es v6 pf 2014 en este caso ya corriendo a la aplicación me está diciendo aquí que no está seguro de por si ya sabemos que ese access point no tiene seguridad dentro de la auditoría vamos a ver si hay overlap de las señales esta la parte gráfica este wifi inspect el total de control de los tools que tienen que tener puntos importante en el network info host discovery y tiene una parte para PCI se hace un scan básico de lo que exige PCI para wireless en esta parte network information nos da la información completa del dispositivo wireless la frecuencia que está trabajando el canal el macabres nos da el IP que tiene nos dice la máscara en esa información de ese wireless host discovery verificamos qué dispositivo está conectado a eso y podemos determinar si existen o no hosts que no están autorizados y a esos hosts podemos hacerle el scan de los servicios podemos tener más información sobre ese host que puertos están abiertos y podemos hacerle una revisión de vulnerabilidad en este caso voy a trabajar con el que es el CIR nos dice una cabra nos dice que sistema para nuevo está cogiendo la que todos estamos haciendo de una anda tengo que tener una laptop y que servicios están corriendo importante porque hay servicios que no son seguros en este caso estoy viendo 23 tender que hago marco tender lo puedo marcar más enfrente y puedo conectarme a esa máquina que ya ven que tengo un programa ahí vulnerabilidad de él verifica esos puertos de estancamiento y lo compara con metas con la base de metas con nos dice si tenemos una realidad de eso ahí está la parte de PCI de por sí nos hace varias pruebas primero nos dice si el access tiene password por default password automático nos hace una revisión de cuál el access point está disponible y nos hace una revisión de si ese access point está seguro o no está seguro en términos de inscripción que es invulnerable en este caso cogemos el primero que es el requerimiento 2.116 que nos establece que nos puede tener un default password nos dice en este caso hubiese fallado esa aprobatoria ¿por qué? username admin password admin no lo cambiamos y eso está disponible en el web está disponible verifica qué dispositivos tienen y ya saben cuál es el password por default ya aquí lo único que pudimos hacer es task failure no pasaste esa aprobatoria esta es la prueba de cuáles access points están corriendo y si están seguros o no también nos está diciendo el visa IP es el aplicator si el access point no es seguro ya fallamos esa otra prueba aquí es el scan de que access point está disponible saber si hay access point cerca que no son autorizados y hace un scan de vulnerabilidad según esto no va a ser algo de mejor este fin tiene que estar conectado a la red en este caso estoy conectado ya a la red estoy haciendo la auditoría de esa serie me escanea cuáles son los dispositivos que están conectados nos dice entonces hacemos unos dispositivos y podemos hacer la información de ellos que tiene disponible los mac adres que podemos escanear los servicios nuevamente otra herramienta disponible y gratuita en facebook tenemos los servicios que están escogiendo tenemos teled marcamos quiero prestarle un teled client ya tengo acceso a la máquina es un servicio que no es seguro cogiendo eso es algo que tenemos que necesitar la administración tienen este problema realmente necesito obtener de para el secret chat este es DS point lo vamos a usar auditorio pero realmente es un penetration testing tool este tiene que tener cruz automáticamente tiene que estar conectado a la red tiene que escanear la red y el dispositivo está disponible y esta es las herramientas que nos ofrecen que son excelentes hacer 3 automáticamente tener control de ese router por scanning inspector el inspector va más allá y nos dice que el sistema para que está corriendo también una vez y final login cracker podemos dar un diccionario de password y comienza hacer brute force attack podemos hacer man indebido ataques man indebido nos podemos conectar entre medio al router y no lo oposito si yo y podemos aposito en este caso cogí port scanner contra el access point en el puerto 81 inspector no dice que sistema operativo linux 2.4 no no a veces que ese sistema operativo está cogiendo ese access point y los servicios están cogiendo login cracker puedo hacer un brute force completamente en este caso es lo que yo estaba tratando de hacer admin y yo iba a hacer todas las posibles variaciones desde 1 hasta 5 caracteres o si tengo una lista de password puedo incluirla en la parte de arriba y yo uso esa lista de password y impede esa muy propuesta ¿qué son suscrits ins rin 16 en y Podemos escanear los accesos que están disponibles y nos dicen, mediante color, por ejemplo, vemos aquí el color verde, y el access point no esta seguro de que el conectado automáticamente. El access point no esta seguro de que el conectado automáticamente. ¿Por qué hacemos una auditoria? Realmente nosotros hacemos una auditoria para presentar un reporte a la administración de cuáles son los findings que encontramos. Entre las cosas que incluimos en este reporte, ¿cuántos access points están disponibles? Si todos estos access points que determinamos son autorizados, hemos necesitado la gerencia que encontramos. Si requieren autenticación, pueden hacer un guest. ¿Qué tipo de inscripción tienen? Ya vamos a ver con José Ruiz. Realmente la gente que está escuchando en cuáles van a hablar de implementación. Web no es seguro. Es una implementación que tendríamos que decir de la administración. Tienes web, tienes que cambiarla. ¿Cuál es el coverage del access point? Si encontramos access point que no estaban autorizados. ¿Cuántos clientes están conectados con cada access point? Aproximadamente. Si tenemos access control mediante manual, como no lo tenemos. Hacemos un broadcast del SFID. ¿Qué puertos estaban disponibles? Si estos puertos son vulnerables o no, eso es parte de la información que tenemos que darle a la administración. Cierta update y el firmware. Cómo nuestro personal link se conecta contra ese access point para hacer los cambios y configuración. Eso es parte también de lo que debemos informar a la gerencia. Y la conclusión en la parte de la auditoría. Vamos a ver la parte de la técnica. Que aunque es excelente tener wireless. Cubilidad. Es mayor productividad de los usuarios. La implementación es la clave. ¿Ok? Como nosotros implementamos. Es crítico. Para saber si estamos seguros o no estamos seguros. Y otra cosa Ángel. Ya que mencionabas. Abundando. Siempre es bueno recalcar. Que se mitiga riesgos. Pero la seguridad 100% lamentablemente nunca va a ser. Es correcto. Quien crea que existe una seguridad 100% está equivocado. Claro. Pero. Quieren algo 100% seguro, no van a comprar la caja. Aún pronto lo compraron, tienen la caja y la abrieron, ya me aseguro. Eso es un mito que tenemos. Ah, esto va a faltar una percepción. Ah, tengo implementación esto, esto, esto. Yo. Ok. No hay nada 100% seguro. La muerte es el único seguro seguro. . ¡Jajajaja! Y realmente es una herramienta, las autoridades de Google es una herramienta para prevenir cualquier situación. ¿Ok? Vamos ahora a ver PEN-TES que es la parte más técnica donde entramos profundamente a ver qué podemos hacer y que podemos extraer el expositivo. Algo pasa. ¿Alguna de esas aplicaciones que mostró la idea es que un reporte, ¿alguno medio de ayuda con la creación del reporte? No, 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 da la información. Yo conozco uno que sí creo que ayuda a su versión de Your File Library. Yo creo que ese ayuda para los que como tipo de reporte, de todos los servicios que tienen en la red disponible. No sé si tiene una versión pagana, en esa versión sí tiene que pasar. Pero por lo menos estas herramientas no han visto que tengan reporte. Claro. Quiero abundar para el tema. Número uno, ahorita mencionaste el walk driving. Este relacionado, sabemos que el car, el, ¿cómo era que lo llamaban? El walk driving antes. Eso lo habían destacado como el ilegal. Este, ahora mismo relacionado con el walk driving. ¿Legal? Recuerda que estamos haciendo una auditoría. Estamos teniendo permiso de la compañía para hacer esa prueba. Segundo, el wifi inspect. ¿Está disponible en el store o a través de XDA o algún otro store? De lo que mencioné, excepto DSploit, los demás están en Facebook. Ok. Con DSploit, fíjate. Sí que tiene, hay uno que tiene costo. Tiene una versión que... DSploit, no sé si tuviste... Hola, yo he trabajado un poquito con DSploit. No sé si es un bug relacionado con ello o qué. Pero muchas veces me he dado cuenta que después de utilizar DSploit, en las redes que yo tengo grabadas en el celular, me borra las llaves. ¿Te borra las llaves? Te disculpe. Ok. Después de utilizar DSploit, cierro el programa y cuando voy a conectarme a una red wireless, que ya yo me había conectado anteriormente, noto que me ha borrado las llaves y tengo que entrar las llaves de nuevo. No sé si has tenido... No he tenido ese fracaso. Y el último punto, habló usted de Metasploit. Metasploit, ahora mismo está actualizado para vulnerabilidad de Android. Entiendo que estaban trabajando en alguno... Había... 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 Y de hecho, creo que Carlos Pérez, me equivoco, no lo quiero meter en problema, estaba trabajando con uno... Ok, perfecto. Está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en la parte de auditoría? Ángel. Sí. Me gusta que te haga un ejemplo, que tú tienes una red que es pequeña, digamos, que se yo, 25 IP, te voy a dar un ejemplo. Pero esos IP no los tienes... Los tienes definidos, digamos, como para decirle verdad en este caso. Reservación. Reservado. Reservación. ¿Existe algún estándar o algo que diga, o eso ya depende de los operativos de la empresa? ¿Estándar en cuanto a? ¿Entonces quiere decir que los asignen por DHCP o que se los asignen estáticos? Que se los asignen por DHCP, pero lo que me refiero es como, por ejemplo, que eso esté asignado solamente a X sitio, que no se vaya por otro lado? Ah, bueno, si tú puedes preparar un scope que sea solamente para los devices inalámbricos. Pero eso depende de la empresa. Eso depende de la empresa. Tienes una lista de Macadres. No, no sé. Entonces, el list, el list, tú amarras el list, el Macadres, y aquí para... Perdón, una reservación, perdón, no es el list. El list es cuando el DHCP te da el list. La reservación, pues, si tu manual de operaciones dice que tu proceso es así, pues eso es lo que tú tienes que verificar. Que los que se han asignado estáticos, por medio, o por DHCP, por medio de una reservación, o tú lo pones manual. ¿Ok? Si está definido, pero no está implementado así, pues es un señalamiento. Si no está definido y tú lo implementaste o no lo implementaste, no es problema de eso. De hecho, la reservación también se puede reservar por el físico, por el Macadres. Por el Macadres. Sí, exacto. Es así que se hace, pero tú le das la reservación así como el Macadres. Y lo que dijo, José, si lo hiciste y no está documentado, no solo te queda documentado. Exacto. Y si no lo documenta, allá está el auditorio y el documentado son bastante pocos señalando aquí. Correcto. ¿Alguna otra para mí va en cuanto a auditorías? Ok. Los dejo con José Luis. Gracias. Gracias. Bueno, aquí hay uno. Sí. A parte de mi trabajo como en tester en el área inalámbrica, etcétera, 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 yo doy clases en Nidipi College y hay un montón de gente extraña. ¡Uh! ¡Uh! Hay clases de la Universidad Interamericana de Bayamón también, eh, y en la muerte. Eh, vamos a partir de aquí rápido por lo que tenemos básicamente media hora para hablar un montón. El reto más grande que tú tienes cuando tú implementas una seguridad inalámbrica es cómo tú proteges algo que tú no ves. Porque cuando tú estás trabajando en una red cableada, pues es más fácil. La persona que te vayas aquí tiene que ser o porque te pudo accesar a través del internet o porque entró a tu red directamente porque tiene acceso físico. La red inalámbrica tiene la característica de que siempre se extiende más allá del boundary de la víctima. ¿Por qué? Porque tú no tienes que estar parado al lado aquí o tienes que estarte conectando por internet para analizar un web server que se ve hacia afuera o una máquina que se ve hacia afuera. Tú tienes una buena antena, tú te sientas donde tú quieras, sacas la antena y disparas. ¿Ok? Claro, teniendo en mente las consideraciones del ambiente. O sea, cuántos árboles hay en el camino, cuántos edificios hay en el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú le puedes pasar por encima al edificio que tú quieres atacar con tu antena. ¿Ok? Por lo tanto, es más difícil localizar el atacante y usted puede atacar desde millas de distancia. ¿Ok? Y existen unos métodos también. Existen muchísimos métodos para tú tratar de evitar que te detecten. Lo vamos a ver rapidito, pero ¿alguien conoce los regulatory domains? ¿Nunca los han oído mencionar? Eso lo vamos a ver ya mismito para que usted vea cómo usted puede. Es una de las violaciones más espantosas que usted puede hacer en la Federal Communication Commission. Porque básicamente tú lo que estás haciendo es cambiándote al dominio regulatorio de sabrá Dios qué país, para poder funcionar en otros canales donde aquí no funcionan, por la ley. Y tú, yo te veo, pero tú no me ves porque yo estoy en un canal que tu scope no cubre. Y es una violación espantosa. O sea, esto es lo peor que usted puede hacer. Claro, a veces se hace dentro del proceso, vamos a tratar de evitar ciertos detalles, pero... Pues gracias a Dios todavía estoy aquí. Estas son las víctimas típicas. No, aquí no hay nadie que trabaje en la FCC ni conozca a nadie que trabaje ahí, ¿verdad? Entonces se hace por razones profesionales. A tu idea de la licencia. Estas son las víctimas típicas. No solamente son laptops, access points, etcétera, sino todo device móvil. Ya sea que usted trabaje en una empresa o no. Vea, aquí entra también el proceso de bring your own device. Y esto aplica no solamente empresarialmente. Esto aplica que usted se paró en la esquina y decidió que no quería gastar más de su plan de nada. Y prendió el acceso de su móvil y se pegó de un hotspot. O usted fue a una oficina. O sea, no necesariamente tiene que ser que te pagaste en Starbucks. Fuiste a una oficina. Alguna empresa que le ofrece algún tipo de acceso inalámbrico. Ya sean sus empleados o sus clientes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y estas son varias de las herramientas típicas. La piña es excelente porque nos permite hacer montones de cosas sin necesidad de estar pegados del adapto. Yo todavía lo hago de old-fashioned way con muchas antenas y muchas de estas cosas. Tengo todavía pues como 4 o 5 alfas, 3 piñas, etcétera. Eso es lo que uno hace y múltiples antenas de múltiples tamaños. Antenas que tengo que estar lejos porque nadie va... No te vas a ver cool caminando por un pasillo con una antena de 5 mil y pico. Viendo que es lo que hay. Cuando yo hago el Pinterest, lo principal es que tú tienes que hacer un discovery de la red completa. Lo más profundo que tú puedas. Tienes que trabajar y conseguir todos los puntos de acceso identificables como que son propiedad de ese cliente. ¿Y cómo tú haces eso? Pues tú le tienes que pedir al cliente, dame una lista del equipo que tú tienes para yo coger tus MAC adres y verificar que tú tienes disponible. Lo puedes hacer con las herramientas que mencionaron, yo por lo general uso el crack. Y estar claro en que si hay algo más que está recibiendo comunicaciones de algún tipo y no es un MAC de esos, averiguar por qué. Puede ser un empleado, puede ser alguien que haya generado un fake access point. Tienes que verificar los tipos de inscripción que utilizas y anotarlo. Tienen open y preguntar por qué. Tienen web, preguntar por qué. Usan WVA o cualquier variable y fijarte mucho en el protocolo de creación de passwords. Mucha gente dentro de los mitos que vamos a ver se cree que porque tienen WPA2 el mundo es hermoso, no es así. Tienes que identificar todos los SSIDs visibles y validarlos. Si son WPA2, pues tú llamas a la persona y le dices, vamos a conectarnos a ver qué tú ves. ¿Ok? Los hidden SSIDs se tienen que detectar. La gente se cree que porque tú escondes el SSID se quedó escondido, eso no pasa, eso no es así. Hay muchas maneras de tú extraer el SSID. Tengas al cliente presente para desautenticarlo o no. No hace falta que tú tengas un cliente pegado. ¿Ok? Puedes usar herramientas como Mothers Do Kill, que es eso. Cuando tú ves el length, todo el mundo ha visto aquí que cuando tú corres un scan como Aircrack, ¿verdad? que estás corriendo el aerodrome en G, te dice length algo, 3, 5, 7, 9. Ese número son la cantidad de caracteres que tiene tu nombre, tu SSID. O sea, tú tienes la mitad de la pelea gana porque cuando tú vas a craquear un password, primero tú tienes que hacer un guessing de, ok, ¿cuántos caracteres tiene esto? Y da de 3 a 10, de 5 a qué sé yo qué. No, él te está diciendo son 7 caracteres. Perfecto. Entonces, corres la herramienta en contra de eso. Independientemente de que haya cliente conectado o no, eventualmente vas a obtener el SSID. Mientras más complejo sea, más difícil es. ¿Ok? Hay mucha gente que lo que hace es que simplemente deja el nombre default, pero lo esconde. Entonces, bueno, si es alfabético lowercase como la mayoría de los defaults, o a lowercase y números, pues el esquema que tú tienes para trabajar se reduce. ¿Ok? Cuando tú haces las pruebas, lo primero que tienes que probar es qué tecnología de inscripción tienen y qué tipo de passwords utilizan. Aquí todo se resume, a la verdad, en tu password. Más que cualquier otra cosa. Más que tu autentiques a un servidor Radius, que tú tengas Rupus instalado y miles de dólares en tecnología. Una de las cosas más frustrantes para uno ver es que la compañía se gasta un montón de dinero, como me pasó en una situación, y todo bien implementado. Sistemas Rupus, datos preciosos. Todos los passwords eran los números de fax del departamento. Tú estabas en este departamento y te ibas a pegar de tal access point. Era el número de fax. Entonces, cuando es numérico, es más fácil de craquear. Cuando el password es numérico, es mucho más fácil de craquear. Una vez dimos con el primero, que nos dimos cuenta que era eso, y cuando se vio que analizamos el número, 7, 787, tal cosa. Búscate el directorio. Este es el fax de tal departamento. Ah, pues esto es todo numérico. Cuando vayas a tirar el próximo ataque, quita todas las opciones y déjala solamente carácteres numéricos. Creo que como en media hora teníamos los passwords de los nueve puntos de acceso que tenían a través de todas las parejas. Exacto. Pero usa el crunch para desarrollar librerías, diccionarios, etc. El crunch es buenísimo. Es único que cuando, dependiendo del tamaño de lo que tú quieras generar, pues tienes que tener el processing power, porque si vas a generar una lista que te va a coger 3 gigas, pues, va a estar mucho tiempo esperando la lista. Pero es buenísimo. Otra cosa, los fake access points. Usted los crea también. Y hace un scan para ver cuántas personas usted logra que se peguen donde usted. Porque el fake access point no le importa si usted es web, WPA, WPA2, Enterprise, esto, lo que sea. Usted se conecta basado en un nombre de access point. Esa es la conexión básica. Por eso es que entonces todos los access points se tienen que llamar igual. para que cuando usted se mueva a través de la red, si usted está parado en access point, ese yo, convenciones, y usted se sale de la zona de cobertura de ese, pues el otro se tiene que llamar convenciones para que te puedas quedar conectado, porque no te vas a desconectar. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo la capacidad de minerar uno que sea, si analizo y veo, este se llama tal y tiene este tipo de inscripción, pues así mismo yo lo reproduzco para afuera. ¿Ok? Acuérdese que usted también tiene que escanear todos los beacons y todos los broadcasts que salen. Porque dependiendo de la inscripción usted tiene la capacidad de usar esos beacons y esos broadcasts para generar paquetes falsos. Para entonces hacer un replay de esos paquetes. ¿Ok? Esta información, como dicen, usted la puede capturar ya sea con AirTrack o con Wardshark para entonces sacar el access point amarrado al MAC, amarrado al tipo de inscripción. Si la data es, si la inscripción es abierta y están usando protocolos inseguros como HTTP, Plane, pues ya usted sabe que usted va a ver todo lo que está pasando por ahí. ¿Ok? Y todas esas cosas, pues claro, usted las va señalando, ¿verdad? Porque aquí lo importante es la cuestión del reporte. Hay herramientas que sí que te incluyen reportes. Hay otras que muchas veces lo que uno puede hacer es, pues, hacer piping cuando vas trabajando la herramienta a este resultado, pipe, a tal sitio, etc. También cuando se trabaja en Metasploit, ya cuando uno entra a usar Metasploit, que tiene que entonces, logras penetrar la red y ves máquinas y vas a hacer más pruebas, pues puede generar un script en donde automáticamente abres Metasploit. Él te crea un archivo, un folder. Eso lo haces con un script. Yo lo tengo preparado con un script en base sencillito. Que tú lo abres y le dices, pues, el folder es tal. Y el documento, ¿cómo se va a llamar? Pues, convenciones, abril 4, 2014 y la hora. Enter. Y automáticamente él te crea un folder que se llama convenciones, te crea un archivo que se llama convenciones por la fecha y arranca y abre Metasploit y todo lo que tú vas copiando en Metasploit automáticamente se va grabando ese archivo. Si te tienes que ir, también le preparé la opción de que le puedes decir que te vas a empezar o continuar, no continuar. ¿En qué folder tú guardaste? En tal folder. ¿Cuál es el folder nuevo? Pues, convenciones, abrir 5 a tal, en realidad. Y te crea el otro archivo al lado. Después tienes todo para documentar. Mucho más fácil. Tienes que probar los canales y los CSSID. Chequear los broadcasts. Buscar los rogue access points. No solamente dentro, sino desde afuera. Hacer la colección de IP y de access points. De max. Y detectar e identificarlo. O sea, tienes que hacer un diagrama. Lo ideal es que no te den nada. Y tú generes el diagrama. ¿Ok? Y en base al diagrama, tú vas a ir validando con ellos. Estos son tus access points. Esto es esto. Esto es esto. Y vas touchando. ¿Te sobraron access points? Ah, mira. Aquí tienes un problema. Vamos a ver por qué te sobraron access points. ¿Ok? Una vez tú haces todo eso, si tú logras penetrar a alguno de esos access points, y aquí, bien importante, y tu scope así lo determina. ¿Ok? Porque no es que por qué. Ay, qué chévere. Logré averiguar tu password. Ya tengo permiso de escanear todo lo que tú tienes. No. Eso usted lo hace dentro del scope en su reunión. ¿Hasta dónde tú puedes llegar? Pues tráeme los passwords que tú puedas de mis access points. Andá, sí. Tu scope no incluye nada más. Quédese ahí. ¿Ok? Es como yo le digo a mis estudiantes. Esto no es un trabajo para ponerse más creativo que lo que designen el scope. ¿Por qué? Porque esto trae muchas connotaciones legales. Mientras más grande la empresa, más abogados se van a sentar a revisar el scope, para que después tú lo firmes. Y es chulo que llegues con un abogado. Porque tú también debes tener un representante legal para estos casos. Cosa de que cuando tú leas tu documento, cuando llegues a esa verbo legal que tú no entiendes, tú tengas quien la descifre por ti. O sea, te la decriste para que tú la puedas entender. ¿Ok? Y salirte del scope es bien peligroso. Las connotaciones legales pueden ser bien feas dependiendo del humor en que se levante la persona que averigua que tú te excediste del scope. Porque lo mismo te pueden dar una palmadita que te pueden decir, esto fue una brecha de contrato y esta es la que hay. Sin excepciones. ¿Ok? Así que en eso bien importante. ¿Ok? Vas a identificar y tratar de implementar ataques de man in the middle. El man in the middle es bien fácil de implementar si la persona no usa tablas de ARP estática. Si usa tablas de ARP estática, ese es el remedio más fácil. ¿Ok? Por lo general no se usan, por eso es que es tan fácil de implementarlo, por ejemplo, en un café o en algún sitio en donde utilicen inscripción web o utilicen cero inscripción. Es mucho más fácil de implementarlo. ¿Ok? Ataques de fuerza bruta, ataques de diccionario, etc. Y después entonces entrar a escanear la red. Ya cuando uno escanea la red, yo todavía sigo siendo amante de Enmap. ¿Ok? Enmap mucha gente lo ve como que es solamente para ver qué puertos tienen abiertos, qué servicios están cogiendo y qué versiones hay. Enmap es un universo, es aplicación sola. Con eso usted puede usar un script engine que le permite a usted hacer maravillas. Crackear passwords usando Enmap. Extraer información. Si usted dentro de esto logró entrar y le dijeron, pues mira, fantástico. Si logras entrar, pues puedes accesar las marcas, etc. Vas a tener un scope. Si entras, tienes este segmento en específico del departamento X, pues este sí lo puedes escanear. Supongamos que tú decidiste entrar y encontraste un servidor de SQL. Pues tienes herramientas con Enmap para tú hacer un brute forcing a un servidor de SQL. Tienes herramientas scripts con Enmap que una vez tú obtienes una credencial básica, tú puedes extraer cuántas bases de datos hay, quiénes las crearon, qué información tienen, cuál es la configuración básica, etc, etc, etc. Y con todo eso pues tú haces múltiples screenshots. Inclusive te dice si el servidor está panchado, si no está panchado, qué versión es, etc, etc, etc. Es buenísimo. Todavía yo lo sigo utilizando. Es una herramienta que es un must. Pero un must. ¿Ok? Y no solamente para hacer ventes. Si usted es administrador de la red, es una manera espectacular para usted mantener un inventario de lo que usted tiene. Verificar puertos abiertos. Si se hizo un request for change y se pidió que tal servidor se sacara fuera de circulación, usted escanea y todavía dicho su servidor aparece. Entonces usted revisa. Si se pidió, ok, este servidor ya no va a tener el web server, entonces se va a mover acá. Pero todavía lo tienen allá porque te dejaron el servicio abierto. Y chévere. Te movieron toda la data a otro servidor, pero eso está gritando allí solo. Entonces como ya nadie, como el request for change solicitaba otra cosa, pues la tendencia es que lo dejaron allí. Nadie lo parchó. Nadie hizo nada. Cambió la versión de IIS y pudieron entrar a tu máquina. web. Cualquiera autentica tu red. Cualquiera. Aunque no transmitas data, es la analogía de que tú tienes la capacidad de pasar por una urbanización y pararte en el balcón de la persona. Autenticarte está ahí. ¿Por qué? Porque es bien fácil hacer, por eso usted lo prueba, porque es bien fácil en web usted hacer un fake authentication attack en donde siempre te acepta tu autenticación. No transmite el data porque no está transmitiendo nada. ¿Ok? ¿Colerabilidad de confidencialidad? En los headers no vienen encriptados. Por eso es que usted puede usar un pack o una herramienta o un ataque como el core o el chop chop para generar, para capturar un fragmento, pasarlo a Packet Forge, crear un paquete falso y dispararlo. Porque como el header no se encripta y tampoco entonces el ICD no está amarrado a timestamps, pues tú le puedes repetir el mismo paquete un millón de veces y él te lo va a aceptar. ¿Ok? Porque no tiene la capacidad de decir, si son las 3 de la tarde y el timestamp de este paquete desde las 2 y media, se supone que él no lo procesa. Porque esto es un paquete viejo. Pero web no hace eso. Y por eso es que usted hace esos ataques, genera un paquete falso y lo dispara. Se craquea el 100% de las veces, garantizado. No importa que sea de 10 o de 26 caracteres. Porque usted lo que define es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Más nada. ¿Ok? Ese es su parámetro para usted generar un paso. Es bien pequeñito. ¿Ok? Depende usted de la cantidad de paquetes que usted capture. Si estás trabajando con uno típico que son 10 caracteres, pues con 20.000 paquetes que tú captures se va. Si te extendiste al de 100, al de 26 caracteres, pues 40, 50.000 paquetitos y se va. Y un ataque de triple y hace esto en 3 minutos. ¿Ok? ¿Por qué todavía no usan? Muchos de los escáneres que tú tienes en el supermercado o en las tiendas. Mira, ven acá, ven a este precio un momento. El tipo te escanea. Eso es web. ¿Ok? Muchos todavía son web. Hay empresas en donde tienen devices legacy todavía que no pueden bregar con tecnología que no sea web. ¿Por qué todavía están en esa? Pues uno no sabe. Cuestiones de dinero. Me funcionó y no lo quiero cambiar. No me han atacado. ¿A mí quién me va a atacar? O sea, porque te dan 35.222 excusas para no cambiar. Aquí no hay nadie de claro, ¿verdad? Tampoco. En una época te vendían unas cajas con web. Todavía, yo no sé, yo creo que ya no. Pero hay mucha gente que si tú no llevas la caja a cambiar, tú básicamente estás pagando y estás ofreciéndole servicio gratuito a tus vecinos. ¿Ok? Lo más irónico es que la caja que ellos te vendían con web es una de las cajas más seguras que viene en el mercado cuando tú tienes la capacidad de configurarla para WPA. Y la mala información hacia el cliente. Ajá. De hecho, las cajas que está distribuyendo Liberty, las Harris, vienen default con web. ¿Eh? Todavía. ¿Por qué? Por lo que vimos ahorita. Mira. Cost of misinformation. ¿Ok? Hay que orientar a la gente. Y muchas veces el que te va a vender no le importa si te roban el internet, no le importa la inscripción que trae. Lo que quiere es vender muchas cajas para cobrar muchas comisiones. ¿Ok? Cuando el WPA2 es la respuesta a los problemas en web. No está limitado al revolueste de los caracteres. Y fíjate, la clave está aquí. Porque aunque no lo crean, es más fácil crackear un router WPA que uno web. Porque el WPA, perdón, en web, yo tengo que desautenticarte primero para que te autentique, capturar un paquetito de eso, crearte un paquete de embuste, ¿verdad? Y después dispararlo. Aquí no. Aquí yo te desautentico. Cuando tú te autenticas para atrás, ya tú me diste el handshake. Yo crackeé tu handshake. Ya. Depende de cuán fuerte sea tu password. ¿Ok? Si tu password es el nombre de tu perro, es más rápido que en las otras tecnologías. ¿Ok? Era la mejor opción. Pero en muchos casos también, esto se ve mucho a nivel residencial y lo usan las pequeñas empresas. Porque no todo el mundo tiene los chavos para comprarse una, implementar una red inalámbrica con devices high end. Y esa es la realidad. ¿Ok? Por lo tanto, esto funcionaba hasta que esta gente lo dañaron. ¿Ok? Y decidieron utilizar el wireless protected system, ¿verdad? Wi-Fi protected zero. ¿Ok? ¿Qué sucede con esto? Esto es como para crear un device Brutoproof. ¿Ok? Y este device lo que hace es que te permite a ti como usuario montar una red rápido. Tú instalas tu router, instalas un software, conectas y automáticamente se pega usando un número de 8 caracteres. ¿Ok? Y entonces, es un número. No está usando un password. Es un número de 8 caracteres. Existe una herramienta también, bien sencilla, que se utilizan estas pruebas. River, que lo que hace es que le pregunta al access point, ¿este es tu número? No. ¿Y este es tu número? No. No, así que lo tienes. Y este es... Sí. Ah, pues dame tu password. ¿Ok? 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 Esa es cuando me guste ya normalmente. Sí. Porque a veces tienen a trancarse, se empieza a preguntar y de repente es como que no se sí. La herramienta se tranca si tú no le ajustas la velocidad. Acuérdate que cuando tú preguntas, tú tienes que esperar que el device te conteste. Si va muy rápido, tú tienes este número, tú tienes este número, tú tienes este número. Chico, déjame hablar. ¿Entiendes? Entonces no te va a contestar y nunca lo vas a tratear. ¿Por qué si quieres que sea un tiempo por experiencia? Hay que darle por lo menos dos segunditos para que vaya lento, se va a tardar un montón. Pero... Pero va a salir. ¿Cómo se describe el reverb? ¿Rever? Ah, lo vamos a ver aquí. Yo te voy a enseñar el camino. Ya está para aquí. Sí, ya viene aquí inclusive hacia allá. Los usuarios se les pide que cuando compren los devices se orienten si tienen esa tecnología y que la apaguen. Hay routers que no apagan. Y hay routers que aunque la apaguen, sigue estando ahí. ¿Ok? Así es como tú te ves. ¿Ok? Fíjense que hay uno de Best Buy. Pues nada, ahora mismo el tipo no está asociado a nadie. Tú generas un access point fake que llegue hasta allá que se llame Best Buy. ¿Cuál va a ser la tendencia de? ¡Vegarse! ¿Ok? Fíjense que hay muchas cajitas de web que usted ve ahí. ¡Mito! ¡Mito! Ah, yo escondo el SSID. ¿Qué yo hago? ¿Te desautentico o te hago un brute forcing? ¿Cómo? Te desautentico. Corro esa instrucción en Air Replay. Tú te sales y tan pronto tú te bajas. Esto es en el caso de WPA. Fíjate lo que yo me traje aquí. Tu handshake. Ya. Con eso nada más. Con tirar esa instrucción. Un paquete. Y tampoco es que tengo que tirar una avalancha de paquetes. Eso también es otro mito, pero ese es del lado de nosotros. Ah, no, que tienes que tirar un montón de paquetes. Con un solo paquete. Mientras más paquetes tú tienes para desautenticar, más tiempo tú lo dejas afuera. Más se tarda él en conectarse, más rápido se va a dar cuenta que algo está pasando. Eso es un paquete. ¿Está? Y mirarte, uno te salió, lo tiras otra vez. ¿Ok? Como dice Yoda. Patience. Mayón. ¿Ok? Después que tú tienes el handshake, mira. Lo craquea. Perdón. Y ya. Y ese era el paso. Lo que terminas haciendo después. Ok. Aparece esto. Ah. El largo de mi... De mi... SSID es 3. Y fíjate que aquí. ¿Quién está conectado? Nadie. Ah. Mothers do kill. Ese es tu SSID. Lo mismo. Lo mismo. Con calma. La velocidad no puede ser mucha. ¿Por qué? Porque él te va a ir preguntando. ¿Este es tu SSID? Sí. ¿Este es tu SSID? Si vas muy rápido. Se acaban las opciones. Se acaban las opciones. Aquí tú generas con crunch. Con crunch. Pues porque te da los caracteres. Pues tú le dices crunch, qué sé yo qué, tal, tal, tal. Y tantos caracteres. Dale. ¿Ok? Ese es el primer mito. El esconder el SSID no es muy efectivo. Claro. Es algo que usted debe hacer. Porque mientras más cosas tú tienes implementadas, más barreras tú pones. ¿Ok? Otro security mito. Ah, pues restringo. Me voy por MAC address. ¿Qué hago? Te escaneo. Busco tu MAC. Y hago un impersonation. Me encontré tu MAC. Y lo cambié. Apagué mi tarjeta. Mac changer. Mac bla bla bla. Este es el tuyo. Ahora tengo tu MAC. Y cuando voy adentro de tu red. Me dejas entrar. Porque tengo un MAC válido. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago? Asigno IP estático. Lo mismo. Una vez te creas que ve el access point. Escaneo tu red. Veo el rango de IP. Me empiezo a asignar IP. O desautentico a alguien. Y cojo el IP de él y me voy. O espero que el tipo se vaya. Si lo quieres hacer bien este. Simplemente espera que alguien se desponeste. Tiene todos los IPs. Ah, el tipo se fue. Volte a ir a la máquina y trata de pegarle. Yo te veo. Pero tú me ves. Sí. Siempre y cuando. Yo viva en tu mismo dominio regulatorio. Usted escanea y vive del 1 al 11. ¿Verdad? Los canales del 1 al 11. Si yo cambio mi dominio regulatorio. Yo empiezo a vivir el 12, el 13 y el 14. Que es lo que les dije. Que es una. Flagrante violación a las leyes de la FCC. Pero de esa manera. Yo te veo. Y tú no me ves. Ahí es que empiezan a salir el channel 108. Challenge. 140 y pico challenge. No sale. ¿Ok? Esto es River. Mira. Así es que se escribe. Y esta es la herramienta. ¿Ok? Vamos ya. Vamos a dar ya esto a la velocidad del sonido. Una vez tú entras. Esto es un ataque de man in the middle implementado. En donde yo puedo utilizar un plugin para ver tu browser en vivo. Tú entras a la página tal. Yo entro a la página tal. ¿Ok? Esta es tu máquina. Y este soy yo. ¿Ok? Y puedo monitorear tus comunicaciones. No importa donde tú entres. Yo entro contigo. Hasta tanto. Tú te loguees. Utilizando. Algún tipo de conexión celular. Pero como quiera. Si a mí me interesa. Seguirte molestando. Yo puedo usar ese cell strip. Y como quiera. Aquí veo. ¿Ven? User Hacker High School. User Bad. Bla bla bla. En donde. Que se yo que. Lo que sea. Esto fue en Yahoo. Y el IP. Funciona en un montón de empresas. Una de las maneras de verlo es. Cuando tú te tratas de loguear a una página. Que normalmente tú te puedes loguear. Y la página se ve distorsionada. ¿Ok? Por lo menos eso pasa en PayPal. Esa es la alerta más grande que usted tiene. Si usted entra a PayPal. Y la ve distorsionada. Te están atacando. Esto es a nivel residencial y empresarial pequeño. Esto vuelve en 11 horas. No importa la inscripción que tenga. Este se va en 3 horas. Este se va en 45 minutos. Este se va también en 45 minutos. Y este. Todo el mundo lo tiene que haber visto. Este todavía funciona. Y este. Este es de los mejores. De los mejores. La ironía es que. Claro que la vende con web. Se craquea en 10 minutos. ¿Ok? Counter Measures. Si tienes los chavos. High End Devices. Aunque tú apliques. Todo lo que yo te he dicho aquí. Es una garantía de seguridad. Mientras más experimentado el atacante. Más medidas. Él puede hacer circunventes. Todo lo que le he dicho aquí. Acuérdese. Que tiene que entonces. Seguir las reglas que él le dio. De reporting. Todo. Hay que reportarlo. Utilizar la inscripción. WVA2. Router no puede tener WPS. Los routers. High End. No tienen WPS. Implemente un buen password. No le ponga el FAC de su empresa. Cambie el esquema de default. Si tengo una empresa pequeña. Si es 192.168.0. Whatever. 192.168.1. Cambie eso. Si tienes firewall. Utilízalo. Quita el autoconnect para tus clientes. Especialmente para tus clientes. No lleguen a cualquier sitio. Y la máquina se pegue. ¿Por qué? Porque automáticamente. El tipo está en la calle. Transmites el access point. Por donde se conecta. Yo te creo que el access point. Y si el tipo tiene una máquina vulnerable. O una aplicación. Porque es vulnerable. Pero tú puedes estar parcheado hasta Pekín. Y si la máquina tiene una aplicación vulnerable.